Hola mis amigas de youtube como estan? Una vez mas amigas de la TV salvadoreña Que tal como estan? Hoy mi hijo estoy muy contenta O pues Estoy un poco alegre y me he sentido un poco mejor sobre el embarazo Y hoy baby si se han preguntado por hoy Y va Y va haciendo Y yo no me voy a hacer Y voy a hacer que me levante Y ya Un poquito mas para aca Un poquito mas para aca Ah pues Como les iba contando Ya no hay muchas nauseas que digan por el momento No sabemos mas adelante va Que les vengan mas Así estamos comenzando va Muchos han preguntado quieren saber cuanto tiempo Yo no puedo decir eso Eso no me gusta Entonces nada mas les voy a informar De que estoy comenzando Estoy comenzando Nada que Lleva un buen rato Estoy comenzando nada mas chicas Eso les voy a decir Y Bueno les digo que me acompañen Vamos para Donde vamos a vivir Héctor se me vino adelante Y no me quiso esperar No mentira Él se vino adelante Yo le dije Andate para adelante entonces Yo me voy después Él dijo que iba a venir a sacudir Para que yo no agarra polvo Que no me fuera a enfermar Y que no se que A ver paja 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 A ver porque se quería venir adelante Sin vergüenza No entonces ya Vamos llegando casi Ya les voy a mostrar por donde estoy Alguien que reconozca ese lugar Vamos a ver Voy aquí por el polideportivo El polideportivo Yo cuando estaba Cuando estaba estudiando Venía Veníamos a jugar Nos traían me recuerdo Como una vez al mes creo O a la semana Cuando nos portábamos bien Nos traían una vez a la semana verdad A veces dos veces A veces nosotros nos colábamos Cuando no nos tocaba el turno a nosotros Y no que a otros de otro grado Y a veces cuando nos portábamos mal Bueno y yo no era un pan de Dios Y se portaba mal a mis compañeros Entonces Por ellos nos castigaban Y ni modo Nos tocaba castigo Nos tocaba ni nada más Una vez a la semana O al mes a veces O al mes a veces Ahí nos tocaba Así que miren que voy pasando Por el poli Por el polideportivo Ya casi vamos a llegar a la entrada De Donde vamos a vivir Vamos a ver En que encontramos a Héctor ¿Verdad? Bueno chicas Esto es muy Otra cosa que quiero decirles Que estoy muy agradecida Con todas estas amiguitas hermosas Por sus lindos mensajes Las quiero mucho De verdad Los aprecio Me han preguntado ¿Dónde está Héctor? Pues me vine sola Me vine sola Ya les había dicho Lo vamos a encontrar A ver qué pasa Vamos a ver qué está haciendo Ay En verdad estoy contenta Como porque Llamo 2100 Y me acuerdo Que tanto de suscriptores Gracias Gracias Y los que me ven Y no están suscritos Por favor Suscríbanse Y Dejen manito arriba Y cualquier comentario Cualquier duda Que tengan Ahí abajito En los comentarios Que con mucho gusto Se los voy a responder Estoy pendiente Yo también De ustedes Como ustedes están de mi Muchas gracias Por su apoyo También ahorita Vamos a aprovechar Que me acuerdo Al Mandares Ella me pidió saludo Saludos Amiga Te quiero mucho Gracias por tu apoyo Para Vamos a ver ¿Cómo se llama? Judith Martínez Vaya Hoy no me equivoqué Hoy no me equivoqué Porque ella me dijo Un comentario Es Judith Martínez No Judith Hernández Pero yo me había confundido Con el apellido Ese fue el problema amiga Dije que muchas gracias Así que quiero que me acompañen A esta aventura Vamos a conocer la casita Y Vamos a ver que nos esperaba Ver que encontramos Haciendo a Héctor Acompáñenme chicas Ya casi vamos llegando Aquí no le voy a poder grabar Porque No me van a dejar Que graben la entrada Así que Le grabamos cuando vaya Más adelantito Vamos a grabarles el camino Ok Ven chicas Esta es la entrada Esta es la entrada Esta es la residencial De las vías deportivas Así que Vámonos A ver que Adelante Nos vemos Hola mis amigas Así que aquí vamos Llegamos ya de camino Para la casa Este No les pude grabar la entrada Porque Me iban a regañar Así que esperé pasar un par de cuadras Como pueden ver Ya Voy a pasar un par de cuadras Para comenzar a grabar Así que Vamos cerca de la casa Me vine sola Ahorita Héctor se me vino adelante Chicas Miren que bonitas Las casas que están Uy no No la pude enfocar Que valor Que valor Espera Vamos a regresar Vamos a regresar Quiero enfocar una casa Que a mi me gusta Esta bien bonita Esta bien Esta bien bonita Aquí no vamos a vivir Se llama la Este Residencial Vías deportiva Como están cerca del Poli Los que son de aquí De El Salvador De San Miguel Antes de irse para allá Para los United Como dicen Han de saberse Han de recordar Este Miren esa casa Que bonita esta Miren miren Un chulada de casa chicos La de nosotros A mi me gusta Esta bonita Esta bonita Digo de nosotros Porque en el momento Vamos a estar nosotros viviendo La vamos a estar cuidando La vamos a cuidar bien Y primero Dios Más adelante Vamos a construir una Para nosotros Trabajando Pues los dos Verdad Con la ayuda de Dios Miren esta bien bonitos Acá Hay un montón de pasajes Bien bonitas las casas Hay algunas Que se miran abandonadas Verdad Pero me imagino Que han de venir A darle su mantenimiento De vez en cuando Así que Bueno Ya vamos llegando Bueno Falta media cuadrita Media cuadra Falta Así que Vamos a llegar A ver que pasa A ver en que encontramos Que encontramos Haciendo a Héctor Verdad De seguro Va a estar descansando Va a estar trabajando Ah Imagino que va a estar trabajando Y les cuento algo Él es alérgico al polvo A ver y no está Me lo llevo con una tremenda gripe Va Que estaba algo polvosa Pero no se son aparte No se las voy a grabar Porque Esperen dime Les cuento aquí Debajo de este arbolito Porque ya me cansé de caminar Ya me cansé de caminar Y mientras Llegamos Vamos a platicar un rato Les voy a contar Que no les voy a grabar adentro Porque Está demasiado polvoso Y No me dieron permiso De grabarlo El suscriptor dijo Que no Que mejor que estuviéramos limpia Así que No les voy a enfocar Lo de afuera No voy a grabar adentro Les voy a grabar adentro Este Pero hasta que la tengamos limpia Eso sería quizás mañana Chicas O pasado mañana Porque Me estaba explicando Me estaban explicando Aquí en la entrada Quiero decir Me dijeron que Con la habitación del agua Viene un día sí Y un día no Y viene la mañanita Y se va a las 12 del mediodía El día que viene ¿Verdad? Y lastimosamente Hoy vino Imagínense Hoy venimos algo tarde nosotros Porque teníamos que hacer otras cosas Donde mi cuñada Y no salía tiempo ¿Verdad? De venir temprano Así que Vamos a ver qué pasa Si mañana tal vez viene Y logramos cachar un poquito de agua O si no está pasado mañana Que le demos bien Una buena lavada Ahí le vamos a grabar Que ya se siente un poco Ya se mira un poco más limpia la casa Le voy a enfocar ahí Le voy a grabar Vamos a hacer como Fue que dijeron en inglés Un tour house O house tour Algo así por ahí que era No me recuerdo Pero era un recorrido en la casa ¿Verdad? Así que eso lo voy a hacer después Hasta el día que la tengamos bien limpia Pues porque ahorita está polvosa Como les digo No la voy a enfocar Así no le voy a tomar Esas Las partes del cuarto No se las voy a mostrar todavía Así que la voy a mostrar Mañana Pasado o mañana Esperen el video Porque sé que muchos La están esperando Así que Ya con la picamos Vamos a ver En qué encontramos Haciendo a Héctor Ya le voy a enfocar El caminito Para que miren cómo está Ah pero por cierto Les voy a mostrar algo Les voy a mostrar algo Voy a tener una bonita vista Chicos miren Apenita Ay no se mira Esperen Allá al fondo está la casita Miren Voy a tener una bonita vista Miren porque allá está el volcán Desde allá Se mira bien el volcán Miren Vamos a ver Allá donde Mira aquel portón Donde Vamos a estar viviendo Vamos a ver Vamos a ver En qué encontramos Haciendo a Héctor Esta creo que está abandonada Miren chicas Esta cajita está abandonada Por allá están construyendo otra Esta cajita está bonita Miren Esta es la que me gustó más Esta esta me encantó a mí Así que algún día La voy a tener Algún día Primeramente Dios Con esfuerzo y trabajando ¿Verdad? Miren Esta es la parte de afuera Ya está el portón abierto Ya Es algo montoso Por eso le va a tocar a Héctor Trabajarlo Aunque yo Voy a estar descansando Nada más viendo No mentira Le vamos a ayudar No vamos a hacer tan No vamos a hacer tan mala Y dejarle estar el trabajo a él Miren que están las otras casas Esa dice que se alquila A ver Ay 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 Niño Venga Ven que les dije que ahora Ganeando lo íbamos a encontrar Yo estoy viendo el carro Viendo el carro Viendo el carro dice Porque es un mecánico Ajá Ajá ¿Qué pasó? Ajá ¿Qué pasó? Le estaba contando Que nos lo vamos a mostrar adentro Porque no nos dieron permiso Ah sí Hasta que ya está limpia Nos dijeron Entonces Mañana Bueno mañana Voy a venir a chapodar Ahí les voy a grabar Cuando chapode verdad La parte de atrás Voy a abrir chapoda aquí también Y tiene un buen trabajo chica Sí Chapodada Ahí también voy a chapodar Miren Me dijo él que quería ¿Qué opina? ¿Van a salir culebras ahí o no van a salir? A ver cuántos zapos Jajaja Yo no me voy a acercar verdad Porque yo le dije que soy miedo de las culebras ¿Quién? Jajaja Jajaja Así que miren que bonita es la caja Por fuera nada más chica Por dentro es sorpresa Bueno sorpresa dice aquel Jajaja Esa está mi limosina ¡Ah! Jajaja Mentira mentira ¿Y por qué tú no estás escondiendo? Jajaja Vaca le dije que agraneando iba a encontrar a Héctor Yo Nada de oficio estaba haciendo ¿Qué has hecho en lo que yo venía? Eh Estuve limpiando las telarañas por dentro Ah Telarañas Dice él ¿Y ustedes qué dicen chica? ¿Le creen o no le creen? Miren en que lo encontramos Acostadito estaba Sí Bueno chica Espero les haya gustado la cajita Nada más por fuera Nada que ver por dentro Miren aquel ve Bonito Pero ya ha pasado mañana La van a conocer por dentro Porque ya la vamos a tener lavadita Pero mañana les vamos a tirar un video Este Donde voy a chapodar Es que espero que lo esperen con nadie Va miren chapodando a Héctor ahí Así que ahí está La residencial está en la entrada Así que ya nos vamos parando la cuñis A descajar un rato De ahí venir mañana A chapodar Y el pasado mañana Tal vez poder pasar las cosas ya Y Espero les haya gustado el video Muchas gracias No olviden dejar manito arriba Y si Necesitan algún Este ¿Cómo les puedo decir? Madre me trabé toda Ayúdame amor Me trabé ¿De qué? De los comentarios Y necesitan Si tienen alguna duda Si tienen alguna duda Pues ahí déjenos en los comentarios Alguna pregunta Todo lo que ustedes quieran saber Pues ahí pregúntenos en los comentarios Y nosotros les vamos a responder Eso es lo que iba a decir Muchas gracias por habernos acompañado a conocer Y lo de adentro es una sorpresa Así que Bueno Gracias chicas Nos vemos Adiós Adiós Adiós